Ese privilegio, así que lo voy a dejar para que este público diga la última palabra. Bueno, antes que te vayas aquí en estos momentos, porque después vamos a hacer algo. Cómo no, sí, esto continúa. El honor es de ustedes, porque esto es una familia entre amigos, permíteme estar aquí un ratito haciendo ilusiones. Así es, que no es lo mismo. Gracias. Pues entonces adelante, el mago Lázaro con las ilusiones entre amigos. Ahí mismo, eso es en otro. Ya sé lo que están pensando. No hay mesa, no hay ningún aparato, no hay nada. ¿Qué va a hacer el mago? Amigos, aquí los que están en el estudio y ustedes en sus casas, vamos a hacer algo esta noche increíble. Vamos a sacar una guayaba. Y quien dice una guayaba, que la estoy sacando, no por ilusión, ninguna técnica, sino la estoy sacando de verdad dos guayabas. Y entre amigos no puede haber guayaba, tiene que haber sinceridad. Pero, usted siente... Riquísima. Riquísima la guayaba. Si se ve la jovencita, que las guayabas están riquísimas, amigo televidente. Y entonces con estas dos guayabas vamos a ver qué se me ocurre hacer. Mire, la guayaba aquí. Ahí están las guayabas. Vamos a dejar la guayaba ahí. Pero, a ver, sí, esto no le podía faltar. Aquí hay un paquete de cartas. Y yo ahora voy a sacar las cartas estas del estuche a la vista de ustedes. No hay más nada. Aquí está el paquete de cartas. Y muy rápido las voy a pasar. Ustedes ven que es un juego común y corriente de cartas. Todos los magos hacemos esto. Todos. Escojo una carta. No. Aquí entra amigo. Hay que cambiar las cosas hoy. Hoy hay que hacer las cosas distintas. Esa es la meta. Y ustedes dirán, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Verás. Usted y los amigos televidentes. Pongan la mano así. Le entrego aquí el paquete de cartas. No lo muevan. Ahora pongan la otra mano así. Fíjense que ya las cartas no están en mis manos. Están en la mano de la joven. Cuando le diga ya, levanto un grupito por donde usted quiera. Ya. Y acá levanto un grupito. Grupito ahora. No, mira. Vamos a complicar las cosas. Porque sacaste nada más que dos o tres cartas. Y esto se debe complicar. Un grupito. Cinco, seis o más. A ver. Ahora sí. Ya hay unas cuantas porque sacó dos o nada más. Y estas cartas que ella acaba de sacar se viran. Aquí es donde está la cosa. Decimos, carta boca arriba, boca arriba, boca arriba, boca arriba. Y esta que está boca abajo, tenga en sus manos. No la vire. Yo no la puedo ver. Miren. La demás carta aquí. Repetimos. Ella tomó un grupito. Primero fue poquito. Dije, vamos a repetir. Después, por segunda vez, tomó el grupo. Por ejemplo, se viró boca arriba y dijimos, cartas, 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 cartas. Y la que está boca abajo está ahí. Ahora es cuando, digo. La espalda nunca se le da al público. Ni en estudio, ni mucho menos en sus casas. Pero con el permiso del estudio y de ustedes en sus casas. Me voy a inclinar un poquito para no ver nada. Y usted coge esa carta, mírala, y rompela. ¿Nunca ha roto una carta? Sí. Pero esa no. No. Ah, dice que ha roto cartas, pero esa no. Entonces, con el permiso de ustedes. Ven, fino. Rompa la carta, amiga. La rompo. Sí, sí, rompela, rompela. Que no quede nada. Nada. Más. Sí, sí, rompela. Más. Oígame, pero usted es rubia agresiva. Ay, no, no, no. No me hagas eso. Mira, aquí he recogido un pedacito de carta. Óygame, pero mire qué usted ha hecho. Óygame, le di una señal de nada más, pero menos mal que no fue todo al piso. Es que se quieren ir conmigo, mire. Sí, pero, óygame, demasiado. Bueno, mire, esto es rápido. Esto es muy rápido. Estos pedazos ahora, amigos, a la vista de ustedes, lo que hago es que vamos a ver qué ha pasado aquí esta noche. Miren. Estos pedazos ahora, que yo pienso que no hay quien lo empate, mire, esto no hay quien lo empate. Pero hay que buscar un testigo. Rápido, pongan la mano así. De estos pedazos de carta, uno va a sus manos. Cierra la mano. Y estos dos que están aquí ahora, se siguen cayendo, pero es mejor que esto suceda, para que así ustedes vean que no hay ninguna trampita hecha, que todo va a ser pura ilusión. Estos pedazos vamos a ir doblando. Y se doblan, miren bien. No pierdan la vista. Se sigue cayendo este pedacito, pero yo lo recojo. Miren, así es mejor. Es más natural todo, miren. Ay, Berkis, tú has armado un picotillo aquí esta noche. Ay, ¿cómo me dijiste? Berkis. No, pero no tengas pena, mira. Ya. Ahora, vamos a ver quién empata esto. Ay. No hay nada. Yo no sé el patán. Un pañuelo. Mire. Nada y nada. Sencillamente, haremos aquí un centro. Y ahora, estos pedazos se van a ir dejando aquí en el pañuelo. Yo quiero que ustedes no pierdan la vista, porque estos pedazos se van a ir dejando en el pañuelo. Y este último se deja aquí también en el pañuelo. No hay nada, por favor. Por favor, apretamos, damos un pase, por favor, Berkis. ¿Usted recuerda sus pedazos? El mío aquí. ¿Y los de aquí los recuerda? Pero un montón, no. Mire, les juro aquí entre amigos que esta noche no hay que soplar. Ya no hay ningún pedazo de carta. Así pasan las cosas entre amigos. ¿No me van a aplaudir? Sí. Porque sé que tanto ustedes como en sus casas se han quedado con la boca abierta. ¿Y dónde? El mago Lázaro ha puesto los pedazos de carta. Pero yo vengo preparado, vengo preparado. Aquí tengo un cuchillo. Mi niña, el cuchillo va para la mesa. Óyeme, que rubia está más. Y entonces, una servilleta, porque esta mesa no se puede suciar. Aquí hay dos guayabitas. ¿Cuál te gusta más? Esta. Esta la llevas. Sí. Cortesía de entre amigos. Aplausos para mí. Aplausos. 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 Después no digas que no te hagan nada. Mira. Cuando llega a la casa que pique, dice, ay, entre amigos. Entre amigos. Qué guayabas más ricas. Esa fue la que usted se llevó, ¿no? Sí. Y esta que no te gustó, mire, está entera. Sí, también. Esta vamos a cortarla. Ahora, sería increíble que esta noche, aquí entre amigos, hay una carta. Pero, por favor, esta carta que está aquí, que acaba de aparecer. Miren, a ver, familia, por favor. Ustedes aquí en sus casas, hay una carta. A ver, la mano. Ay, que le falte pedacito. Dame, dame, dame. A ver este pedazo que le falta. Sí, es justamente. Solamente, por favor, el de la carta que usted acaba de ver. Ay, Dios. No puedo creer. ¡Mira, por favor! Muchas gracias. Solamente le puedo decir de corazón a usted, Berti, a ustedes aquí en sus casas. Esto pasa entre amigos.